¡Suscríbete al canal! 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 pero eso no lo conoceríamos y no lo conocería el mundo si no hubiera sido por el trabajo de una persona invaluable para esta región como lo fue su padre el quien además le dio posteriormente el nombre al museo y quien le entregó muchísima investigación como le digo al mundo entero de lo que pasa aquí el quién era y él porque se empeñó en decir este lugar es importante y tenemos que reconstruirlo sí señor pues precisamente él nace en tobacía es un pueblo cercano acá a soga mozo queda ubicado en boyacá ya cuando en los años 40 él termina sus estudios como licenciado en ciencias sociales llega paul rivet un famoso etnólogo francés al país y con el fin de organizar y formar el primer grupo pionero en los estudios tecnológicos etnográficos y antropológicos en colombia entonces silva celis es uno de los alumnos y más sobresalientes y avantajados le pone mucho interés a ese conocimiento y es así como años más tarde precisamente es delegado por el ministerio de educación nacional a través del instituto tecnológico aquí a soja mozo con el fin de que ubicará donde había sido ese asentamiento de nuestros ancestros los muiscas y silva celis empieza a realizar el reconocimiento del territorio y se sorprende cuando empieza a encontrar pues basado lógicamente en documentos en archivos en estudios pero especialmente en la tradición oral y la cantidad de elementos y de artefactos arqueológicos que afloran en la superficie en este en este sector y se sorprende cuando empieza a encontrar conjuntos de enterramientos óseos humanos asociados con las huellas de vivienda y pues como ya dije abundante material material arqueológico por la curiosidad por el gusto de él por eso mismo terminó usted heredando eso eso se eso le llegó usted en la sangre la puso a jugar a usted con piedritas y la volvió arqueóloga desde niño pues sí exactamente o sea es un ton proceso ya hoy en día de más de 70 años de 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 trabajo en esta zona desde ese momento empieza a proyectar la creación de un museo ya años más tarde en los años 50 se casa se casa con mi madre que es hogamoseña como como ella decia hasta 80 metros debajo de la tierra y la persona que lo acompaña y que lo aterriza y eso polvo a tierra porque él siempre vivían pensando vivía en el sol si vivía en el sol y la tienda y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces ahí el Centro Indígena del Sol, que estaba como en el aire, pasa a hacer dependencia de la universidad. La universidad después compra más terrenos y especialmente este lugar, que es la reconstrucción de ese recinto tan importante en honor al sol que fuera quemado por los españoles. Este lugar creció a la par con usted, de alguna manera. Cuando mis padres se casan, ellos vienen a vivir acá en la casa antigua, o sea, en la casa donde nace el museo. Que es la que está aquí a un lado. Que es la Casa Blanca, que está en la parte de atrás. Y nací precisamente también acá, en esta casa, en este territorio, encima de las ollas, encima de los diestos, encima de todo el material arqueológico que existía, tanto en la casa como en su alrededor. Hay quienes aseguran que el cuerpo es el reflejo del alma y que la danza es la posibilidad de demostrar a través del movimiento que el alma es feliz. Por eso la danza no es solamente un momento de disfrute, pues hay quienes la consideran incluso como una verdadera medicina. La belleza para mí es como esa inteligencia de nosotros las mujeres. Lo que nos hace ser bellas, aparte del carisma, aparte de ser bonitas. Soy Sanrelena de Tombella Landa. Yo nací en el resguardo indígena MISAC, nuevo amanecer del municipio de Argentina Huila. Represento con mucho orgullo a mi bello municipio de Argentina Huila en el reinado departamental del Bambuco. Procedemos del resguardo indígena de Guambía, en Silvia, Cauca. Nosotros somos MISAC, hijos del agua. Cuando yo era pequeña, recuerdo que nosotros vivíamos en una familia, éramos una familia grande. Mi infancia fue muy bonita, todo fue fuegos, todo fue en la escuela, la mayoría éramos familia. La verdad, nosotros tenemos diferentes músicas y asimismo de la música pues sale la danza. Entonces nosotros tenemos una danza como para cada actividad o para cada cosa que se realiza o pasa en torno a nosotros. Nosotros participábamos en los reinados municipales que se hacían, pero con nuestras danzas. Hacíamos las danzas de nosotros y también tocábamos nuestra música. Pero ya el año pasado el alcalde nos hizo como esa invitación. Hicieron una reunión, primero pues hablaron con mis papás, conmigo. Hicieron una asamblea entre todos, el gobernador primero que todo. Entonces se eligió y se dijo que yo iba a participar en el reinado. Pero que pues esto era de mucha dedicación y que si yo estaba de acuerdo y yo me proponía, que la gente y la comunidad me iba a ayudar absolutamente en todo. O sea, es algo que nunca se había visto. Porque el año pasado decían que bueno, que la reina indígena, donde se llegara a llevar la corona, pues sería algo muy bonito. Fuimos seis participantes al reinado municipal. Todo fue, digamos, algo rápido. Me pareció complicado al principio porque San Juanero nunca lo había bailado. Apenas el año pasado fue la primera vez que lo bailé. La verdad es duro, pero es un baile muy bonito. Pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mi comunidad, todo se pudo, se logró, nos llevamos la corona. Entonces ya este año me encuentro aquí. Ya empezamos a empezar con los ensayos de San Juanero, con foqueo periodístico, ya con pasarela. Entonces me voy preparando bien y la verdad ha sido un recorrido pues largo y duro. Yo pienso que el reinado es un reinado folclórico. Es un reinado donde el jurado y la gente pues califica a la reina por su baile, por su coquetería, por su inteligencia. Una mujer no debería mostrar su cuerpo porque no se califica el cuerpo sino el baile. Pero la comunidad con el baile, la verdad ellos me insistían en que sí, sea como más coqueta, que se vea la picardía, porque nosotros en la comunidad no somos como sí, de tanta coquetería. Nosotros somos como más reservados, sí, como... Entonces sí, me tocó ya aprender más, a ser más coqueta, a sacar esa picardía que se necesita en el baile, porque es la coquetería más que todo de la mujer hacia el hombre. Pero la verdad yo me siento muy feliz de eso, de estar participando en el reinado departamental, primera vez ser indígena, la gente pues me apoya y la verdad yo me siento muy orgullosa de eso. No me siento ni más ni menos, sino me siento que soy capaz de hacer las mismas cosas que las diferentes niñas también pueden hacer. Nunca se me pasaba por la cabeza que yo llegara a participar en un reinado y esto que estoy viviendo la verdad es algo muy mágico, es algo muy bonito. No olvidemos lo que somos, no olvidemos esa esencia que por lo menos yo soy indígena. Yo no me olvido nunca de eso, no me olvido de la esencia campesina, de la esencia de lo que vengo yo. Muy agradecida con mi municipio, con toda la gente que me ha estado apoyando. Para mí ha sido duro, pero muy bonito. Para mí la belleza más que todo está en la inteligencia de nosotros, en la forma de pensar, en la forma de transmitir lo que hacemos, en la forma de transmitir la cultura. Margarita, aquí hay dos elementos importantes. Uno, la urna, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante esta urna? Sí, esta es una urna funeraria original. Fue encontrada precisamente por Silvacelis en una expedición que él hizo hacia el Nevado del Cocuy, por el lado del Huicán, de Chita. Y cuando él la encontró, de acuerdo a lo que él nos comentó, cuando llega acá, llega muy emocionado y la traía muy protegida con sus objetos personales, con sus cobijas que había llevado, con su ropa, con tal que la urna, la vasija no le pasara nada. Entonces es una vasija muy representativa, más que fue, era funeraria, es una vasija original. Cuando llega a los españoles, siglo XVI, Suamogs era el centro ceremonial y el territorio ceremonial más importante de todo el territorio muisca, donde estaba su principal asesor espiritual, el jeque, que los españoles denominan como el sumo sacerdote. Y el de Suamogs, pues, era el más grande, el más importante. Entonces, desde ahí, pues, este territorio es un territorio muy especial, muy espiritual, y donde se celebraban los principales rituales y la principal fiesta en honor al sol de todo el territorio muisca era aquí, precisamente, en este recinto tan importante y tan sagrado. Entonces, este recinto, ¿cuál fue el objetivo de volverlo a reconstruir, de volverlo a hacer realidad? Esto es para la humanidad, para darlo a conocer a la humanidad sin distingos ni de clases, ni de religiones o concepciones religiosas, políticas o de color. Esto es para la humanidad, para revivir esa memoria, revivir nuestro patrimonio y nuestra historia, que quedó aquí plasmada, que quedó sepultada durante 500 años debajo de la tierra y encontró los vestigios donde fue construido este recinto para que lo volviera a revivir. La posibilidad de que venga, de que vienen muchas personas, de que han venido, de que vienen muchas comunidades indígenas a nivel nacional, a nivel internacional, y personas y grupos también de diferentes creencias espirituales, religiosas, políticas, y a través de esos círculos de palabra, a través de las actividades que se desarrollan en el museo, pues se revive esa memoria. Gracias por recibirme, Margarita, y por mostrarme además este lugar tan maravilloso. Con mucho gusto, y pues aquí todo el mundo es bienvenido, y yo siempre digo, las personas que vienen y llegan hasta acá, es por algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!